MIGUEL DE FERVANTES 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 Aquí vivió en esta casa Miguel de Fermantes aproximadamente dos años y medio, o quizá tres, debió venir a mediados de 1600, entre 1603 y 1604, pero lo realmente importante es que aquí recibió a MIGUEL DE FERVANTES los primeros ejemplares que se tiraron en la imprenta de Juan de la Cuesta en Madrid, en Quijote. El Quijote realmente, aunque lleva fecha de 1605, se terminó en 1604 y hay documentos que constan de que ya había ejemplares del Quijote en papel, es decir, no en cuadramanos. Esos ejemplares serían los primeros que recibió MIGUEL DE FERVANTES aquí para obsequiárselo seguramente a las gentes de su amistad, porque en aquella época aquí estaba la corte de Felipe III y aquí Miguel de Cervantes vino como tantos y tantos escritores a ver si podían sacar algún provecho, porque aquí también se encontraba el personaje a quien dedicó la primera parte del Quijote, el duque de Béjar, que por cierto no fue excesivamente generoso, o al menos eso se sospecha por las crónicas que se escribieron como consecuencia de la dedicación. Después la segunda parte del Quijote ya no la escribió aquí, por supuesto, pero sí escribió MIGUEL DE CERVANTES entre estas paredes algunas de las novelas ejemplares, con absoluta seguridad el licenciado Vidriera y con más absoluta seguridad dos de ellas, El coloquio de los perros Cipión y Verganza y El casamiento engañoso. ¿Por qué decimos esto? Pues precisamente porque en el antetítulo él dice, dedicado a los perros parleros, a los perros limosneros de Luis de Maudes, que vivían o que prestaban atenciones limosneras al hospital de la resurrección que llevaba o dirigía y administraba el buen cristiano Maudes, que no es un personaje de ficción sino un personaje real. Cervantes aquí no debió de ser absolutamente feliz. Tenía pocos amigos, algunos extranjeros, y vivía con sus hermanas. Como hemos observado hace unos momentos, Cervantes escribió aquí varias novelas ejemplares, entre ellas el casamiento engañoso y el coloquio de los perros, los dos perros que tienen esa voluntad de hablar y de analizar la situación social propia y de la España de su tiempo. La España de su tiempo, evidentemente, era la corte de Felipe III. Cervantes actuó de una manera periodística porque le habían contado a él la situación de un buen hombre, Luis de Maudes, el buen cristiano Maudes, y dos perros que sacaba por las noches con una capacha para recoger limosnas y posiblemente alimentos recorriendo las calles de la ciudad. El servicio de recogida de esas limosnas iba a ir a las atenciones del Hospital de la Resurrección o quizá el Hospital de la Misericordia, que estaba a un tiro de piedra el uno del otro. El caso es que hubo algunos problemas con el bueno de Maudes, hubo algunos problemas también con Miguel de Cervantes como consecuencia de las anotaciones por la muerte del caballero Gaspar de Peleta y lo curioso del caso es que Valladolid no ha sabido conservar íntegramente el Hospital de la Resurrección o al menos su fachada, y nada más hemos conservado una hornacina, parte de la fachada principal, que se conserva en los jardines exteriores de esta casa. Es un Jesús resucitado, aunque yo sé que en un pueblo de la provincia de Valladolid se conserva también parte de la puerta de acceso al Hospital de la Resurrección, puerta que un agricultor tenía precisamente de acceso a su granja. Sincronización Andrea Oroz